Que está la fuente en realidad, viejo. Yo tengo que fuera. Si quieres estar yo construido... Yo con su Stránido. No le enseño yo que está construido a pipar. Él te ajo el Teotraal en su línea. Su mano ahí. Aley, aley. Que está la fuente en realidad, viejo. Yo tengo que fuera. Si quieres estar yo construido... Delegle yo que está construido a pipar. No sobre. ¡Suscríbete al canal!